El agua se depura porque las concentraciones urbanas e industriales generan residuos y estos residuos, una agua sin depurar, no sería un impacto al medio ambiente terrible. Entonces se necesita depuración de tipo, primero de aguas residuales para tratar el agua residual para que se pueda verter al río, la primera etapa de la depuración, y la segunda depuración es el agua rubana, o sea, cuando viene a la ciudad, toma el agua del río, hay que hacer una segunda depuración, que es la de las potabilizadoras. El río, digamos, el ecosistema acuático está sujeto a una depuración, la residual, mientras que los humanos estamos sujetos a dos, residual, y después tenemos la potabilizadora porque si no, no podríamos, con unas características mucho más exigentes que la residual, para que pueda ser potable esa agua. Sin depuración no podríamos vivir, esto está claro. Si las grandes ciudades tienen este tipo de, bueno, las grandes ciudades evidentemente tienen que utilizar agua que les llega vía, vía normalmente, de un río que ha estado también convertidos, etc., etc., y que ha sido depurado, pero tiene que depurar esa agua antes de poderla beber y la vuelve a verter, pues donde sea, a otro río o donde sea, que también volverá a depurarse. Es decir, todo es un circuito, el agua, si cogemos, por ejemplo, un río como el Rhin, pues pasa por muchas ciudades y al final, cuando se llega a Ámsterdam o Rotterdam, pues ha hecho 15 o 16 recorridos, esa agua que uno toma en el grifo de Ámsterdam ha pasado por 15 lavabos, diríamos, ¿no? Se ha reciclado unas 15 veces más a menos, y esto es un poco el proceso del agua. Bueno, las depuraciones del agua, primero, las agencias responsables del tratamiento de las aguas son las que diseñan para cuantos habitantes, primero hay que hacer la depuradora, cada depuradora está diseñada para determinado número de habitantes, ¿no? En Barcelona hay dos grandes, que son la del Prat y la del Besós, más o menos un millón y medio, es área metropolitana de Barcelona. Estamos hablando de un millón y medio, más o menos cada una, de capacidad que tienen, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es diseñar, tú quieres depurar toda la ciudad o la divides en trozos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, quiero construir una depuradora para toda la ciudad o para dos trozos, ¿no? Como en el caso de Barcelona, ¿no? Y ese es el primer tema que hay que diseñar. Después la depuradora normalmente sigue unos parámetros clásicos de tratamiento primario, secundario, después hay terciarios, depende un poco de la inversión que se quiera hacer. Entonces, normalmente, por ejemplo, la del Prat, que es una depuradora de última generación, esa tiene diferentes tratamientos, como se puede reutilizar, permite hacer muchos tipos de diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Entonces, este sería depurador, estamos hablando de depuradoras de aguas residuales, ¿no? Entonces, un poco el diseño es este, en función del presupuesto, se diseña. Y cuantas más etapas de tratamiento tengamos, pues más calidad tendremos. ¿Qué es la reutilización del agua? La reutilización del agua es cada vez más importante. Hay países como Israel o Singapur, que es casi un 100%. En California también se reutiliza, en algunas partes de Australia. Es decir, que... y en España también una parte. La reutilización es cada vez más importante si hay los tratamientos adecuados, ¿no? Entonces, la reutilización dependerá del uso que le queramos dar a esta reutilización, ¿no? O sea, normalmente, reutilización para uso agrícola cada vez hay más, para uso de diferentes tipos de cultivos agrícolas, para campos de golf. Reutilización para agua de bebida hay menos, pero se irá extendiendo. No es un problema de un día reutilizar el agua, porque hay tratamientos adecuados para hacerlo. Encarece, evidentemente, el proceso. Esto serían... entonces, de los subproductos como los lodos, etcétera, se pueden... lo que se está haciendo, se utilizan muchos para agricultura, para... otros se queman, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de usos, ¿no? Pero diríamos la... la parte importante que creo que cada vez más iremos a... se irá ganando, irá ganando en eficacia será... y necesidades será reutilización total del agua, ¿no? En el sentido, para devolverla al río, para... como agua potable, y sea una manera de evitar las sequías grandes que tenemos, porque la tecnología la tenemos ahí y se puede hacer. Sí, sí, el cambio climático, evidentemente, va a ser... va a... va a favorecer esto. Aquí, en otros sitios, sí, sí, el cambio climático va a hacer... también va a provocar otro tema complejo, el cambio climático, es que es como... el cambio climático tiene dos efectos, aparte del momento de las temperaturas, tiene lo que llaman los extremos, las situaciones extremas, tendremos más sequía y más inundaciones. Entonces habrá que preparar los sistemas de... estas son las predicciones que hacemos los expertos, yo tampoco soy tan experto en ingeniería, pero habrá que preparar los sistemas de canalización del agua para estas situaciones, para que tengamos situación de sequía o inundación, ¿no? Entonces puede ser que tengamos épocas que no haya casi agua y otras que tengamos muchísima más agua, con lo cual la depuradora tendrá que tener sistemas de drenaje que funcionen bien. Pero evidentemente, en el arco mediterráneo está señalado como esto, porque aquí se prevén aumentos de temperatura importantes y, por lo tanto, esto puede afectar la falta de agua y la reutilización es, evidentemente, importante. ¡Gracias!